Body Polish, un exótico exfoliante corporal orgánico sin jabón a base de flores tropicales y finas partículas de azúcar orgánico. El resultado va a ser una piel suave al tacto, sin rastro de células muertas, bien hidratada y flexible, con aspecto saludable y perfumada discretamente con unos exóticos hibiscos naturales. ¿Qué ingredientes contiene? Todos son ingredientes muy hidratantes, aceite de monoitaitiano, aceite de almendras dulces y azúcar orgánico. ¿Cómo debes utilizarla? Masajea este bálsamo sobre la piel seca. Al entrar en contacto con el agua se convierte en una leche cremosa. Enjuaga bien para eliminar y retirar todo el producto y disfrutar de una suavidad en el momento. Nuestro consejo, incorpóralo dos veces a tu rutina a la semana. Es importante que no toques el producto con las manos húmedas para no comprometer su textura y evitar que entre agua en el interior del frasco. No te lo pienses más y disfruta de todo un paraíso tropical enfrascado. Un capricho más que maravilloso. Un capricho más que maravilloso.